Emocionado de poder... Este trabajo comenzamos en el 2008, cuando Nicolás López comenzó en la coordinación y bueno, con un pedido del gobernador de modernizar, jerarquizar la obra social, bueno, ahí comenzamos con los procesos digitales, consideramos que era una necesidad el edificio, tanto para comodidad de los empleados como para comodidad de los afiliados también al momento de hacer sus trámites. Planteamos esto, se pudo hacer, y la verdad que, bueno, ahí está inaugurándolo, la verdad que muy, muy contento. Estamos construyendo nuestro propio centro médico, la verdad que, como te decía, es una visión de esa jerarquización de la obra social. O esto se da en este año, que es donde José cumple 70 años. La verdad que, nada, muy, muy emocionado y contento por el momento este que le toca a la obra social. En toda la provincia tiene 300 trabajadores. La verdad que contamos, tiene dos delegaciones, las principales, que es San Luis y la delegación de Merlo, que el año pasado también se hizo a Nueva. Y, bueno, después tenemos delegaciones en toda la provincia. La tercera más importante es en Merlo, pero, bueno, tenemos delegaciones en casi toda la provincia. La verdad que OCEP se ha actualizado, está más cerca de los ciudadanos, más cerca de sus afiliados. Y eso también hace a que el edificio donde tengan que concurrir sea un lugar cómodo, no solamente para quien concurre, sino también para el trabajador de OCEP, que también lo haga en un lugar tranquilo, en un lugar, la verdad, que uno lo ve, y la verdad que está muy moderno, muy accesible, muy amigable para el afiliado, ¿no? Si bien hoy con Ramón Carrillo se han evitado, y con nuestro centro oncológico integral, muchas derivaciones que antes se tenían que realizar, hoy se pueden, son prestaciones que se realizan en la provincia, pero si la patología lo requiere, también OCEP en eso tiene toda una tradición de que también, por supuesto, las derivaciones son realizadas, ¿no? Le dejé los dos cuadros, uno de la historia cuando se estaba haciendo el edificio, porque estamos muy cerquita de llegar a los 70 años de OCEP, y vos sabés que yo siempre pienso, a nivel ciudad también, que siempre hay que crear una historia y hay que tener tiempo en la historia para poder crear cambios significativos, es lo mismo que nos pasa en la ciudad de San Luis, yo siempre tengo la imagen de lo que era San Luis hace 20 años atrás, y la imagen de lo que yo quiero para San Luis, para mí es un honor, los cuadros que le entregué significan muchísimo para mí, y significan también muchísimo para lo que es la Mutual, y la ciudad y la provincia de San Luis.